Yo creo que no hay momentos malos ni momentos buenos, sino momentos divertidos y momentos que te marcan para bien. Ya es la segunda vez que tengo una lesión de rodilla. La primera me pasó similar, venía del Mundial, me había comprado MLE y me rompí a los ocho partidos. Volví, ese año fui el mejor jugador del torneo, volví a la selección. Decidí venir acá y Monterrey me compró a tres días de quedar libre. Tenía opciones de Europa e importantes, pero vino y puso la plata a tres días de quedar libre. Eso para mí tiene mucho valor. Me pierdo el Mundial, en un mes me habían comprado, me habían vendido, llegué, debuté, remontamos contra América. Dejé buenas sensaciones, te rompes, te operas, viajas a Ecuador, vuelves. Y para todo eso no había cobrado un mes de sueldo, imagínate. Por otro lado, ¿cómo se sintió todos estos meses de inactividad producto de la lesión? Pero simplemente no voy a esperar porque tampoco soy paciente, no me gusta esperar. No me veo y también estoy desesperado por ya jugar porque siempre he sido protagonista, porque me gusta jugar los 90 minutos, no me gusta salir de cambio, mucho menos ser banca. Voy a intentar hacer lo imposible y lo posible para que el técnico pueda seguir lo más rápido por mí. Y eso va a ser el día a día. Pero no voy a esperar, sino voy a ir a buscar por eso hasta que lo encuentre. Sin duda que si no tienes minutos, un jugador como yo no estoy para esperar en ningún lado. O sea, pero lo mío es diferente. Si yo hubiera llegado y hoy sería suplente, han pasado un torneo y ya va medio torneo y he jugado 14 partidos de suplente, créeme que ya estarían pagando mis cosas y yendo a mi casa. Porque no soy así, no voy a esperar nunca. Nunca voy a estar como en ningún lugar, ni por el dinero, ni porque es estable, ni porque tiene una buena ciudad. A mí me gusta ser competitivo, ir a ganar, ser protagonista, asistir, hacer goles, jugar bien. Pero hoy pasé ocho meses acostado en una camilla. Entonces no es justo tampoco que hoy piensen eso, porque la verdad falta mucho y no he hecho nada.